Música Bueno, empezamos para preparar hoy un platillo muy rico Vamos a preparar unos langostinos Langostino medio pequeñín, no muy grande Y los vamos a cocer para hacerlos con mayonesa Tenemos para ello un perejil, tenemos una zanahoria, cebolla, pimienta en grano Un peolo, como Dios manda Y naturalmente pues casi un kilo de langostinos Así que nada, vamos a empezar a preparar todo y ya os decimos como se hace Vale, hasta ahora Bueno, pues ya como veis tenemos el agua hirviendo Lo primero que vamos a echarle es sal Hacemos un puñadillo abundante de sal Vamos a echarle la zanahoria, no hace falta pelarla No la vamos a comer La cortamos a lo largo En cuatro trocitos La cebolla La cortamos a la mitad Tampoco hace falta pelarla Porque es para que nos dañaran los agua Y echamos Unas ramitas De perejil Vamos a echar un poquito más Porque esto está un poco Dejamos que cueza un ratito Y vamos a echarle Diez o doce Bolitas de pimienta negra ¿Vale? Bueno, pues eso lo dejamos Cinco minutitos Que cueza para que el agua coja su sabor Muy poquito Cinco minutos En cinco minutos estamos de vuelta Bueno, pues ya tenemos el agua Ya elvido suficiente Y ahora nada Ahora es echar Los langostinos Vamos a poner esto para pegar Ponemos los langostinos No, tapamos Y esperamos a que rompa el vido Una vez que empiece el Que rompa el hervor El marisco normalmente De este tipo Un minuto, minuto y poco No se debe de cocer mucho Porque se queda entonces demasiado seco Veis que ya está cambiando el color A ese color Rosadito que tienen normalmente los langostinos Y nada Vamos a esperar a que rompa el vido Cuando rompa el vido Ya os digo Minuto, minuto y medio Si es un poco más grande Pues dos minutos Si es más pequeño el langostino Pues un minuto Pero alrededor de minuto y medio Es lo que deben de cocer A fuego Fuerte los langostinos Es decir No esperéis O contéis desde que salen Las primeras burbujas Sino cuando rompa el hervor Entonces es cuando realmente Está cociendo el langostino ¿Vale? Bueno, pues esperamos a que rompa el hervor Y ahora volvemos Bueno, pues ya veis que está hirviendo Acaba de romper hace un momentito Hervir Y esto ya está Aprovechamos energía Con lo cual paramos Que cueza Es que sale la espumilla típica Esto Este caldo Para luego hacer Un arroz Es una maravilla Ya os lo digo No se puede dejar como Lo que ha quedado Pero bueno En este caso Vamos a sacarlo Ahora lo que sí es cierto Es que para que queden bien Lo mejor es sacar los langostinos Y de inmediato Pasarlos a la agua fría Ya pasamos un minutillo Y vamos a Pasarlos a agua fría En agua caliente como esta Aquí lo único ya es Ir sacándolos Sacarlos con Con todos los HIPR Luego los retiraremos Para ponerlos En una bandeja Vale Ya queda menos Tengo uno por ahí En las profundidades Pues esto Si no tenéis Pensado El tomároslo ahora Esto En las bolsas Estas de congelación Echáis el caldo Este En las bolsas De congelación Y tenéis Un caldo De pescado Congelado Para usar Cuando queráis Y está Francamente Bien Para paellas Para Para Arroz marinera Para En una sopa De fideos Para Echáis el agua fría Veis que ya va sacando Ese brillo característico Si no tenéis agua demasiado fría Pues echáis unos hielitos Para que enfríe Aquí en la sierra Pues En invierno Que estamos ahora Pues el agua Sale bastante fresquita Vale Pues ahora vamos a coger Una bandeja Esto ya está frío Hemos logrado Interrumpir la cocción Que es de lo que se trata Vale Dejamos Dejamos que escuran Un poquitito Vale Pues Vamos a poner aquí La bandeja Y lo vamos a ir colocando Esto vamos a tardar En comerlo Pues un par de horitas Entonces Lo suyo es para que pierdan Un poco El calor Yo no soy partidario En absoluto Sea con mayonesa En ensalada O como sea De tomar el marisco frío Porque pierde mucho sabor El frío Quita muchos sabores Entonces A pesar de que a la gente Le guste esto Meterlo en la nevera Yo no lo meto en la nevera Lo como Templadito Que es como están buenos Vamos a quitar Todo esto de aquí Bueno Pues nada Me pongo a colocarlos Y ahora os enseño El plato finalizado Venga Hasta ahora